Muy buenas, Basilio, y bienvenido a Publishers Weekly en Español. Buenos días, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que a mí me gusta hacer para situar a las personas que nos están viendo en YouTube es ¿de qué va el amor que ha derrotado a la violencia? ¿Cuál es la sinopsis? Bueno, pues se trata de dos niños pequeños que sufren un hecho que no deberían haber sufrido. Ese hecho les separa, cada uno tiene que afrontar su propio camino. Bueno, son dos caminos de vida muy distintos, con ilusiones distintas, con una manera muy distinta de afrontar la vida, pero siempre marcado por ese sueño de volver a encontrarse. ¿Y de dónde surge una historia tan concreta? ¿Tiene un poco de autobiografía o de dónde viene? Pues realmente no surge de ninguna anécdota ni tiene, digamos, detrás ningún hecho especial. Digamos que me inspiré, bueno, pues en cualquier sueño de vida que puede tener cualquier persona y eso, bueno, pues le di forma de una historia en donde se mezclase el afán de superación, sentimiento y también con bastante acción. ¿Y cuál es la parte que más te ha costado escribir y cuál es la que te ha surgido de manera más fluida? Pues la parte quizás que me costó más escribir fue el comienzo. Quizás el primer tercio diría yo que fue lo que más me costó y a raíz del segundo capítulo quizás fue la parte en donde yo me noté mucho más fluido. Ya no solamente a la hora de desarrollar la historia, sino a la hora de crear personajes que fuesen coherentes con ellos mismos, crear también incluso situaciones para que ellos se desarrollasen. Ahí ya a partir de esa segunda parte me noté mucho más cómodo y sin duda la tercera parte pues fue con la que más disfruté. ¿Y los personajes, Basilio, llama la atención que están muy bien perfilados y bien desarrollados? ¿Están basados en personas reales o son 100% ficción? Bueno, pues por un lado, Caterina, aunque es un personaje, digamos, concebido totalmente sin estar basado en ninguna referencia concreta, así que creo que es un personaje muy creíble, es un personaje creo con el que muchas personas podrán encontrar puntos de conexión porque es fuerte, valiente, no deja de lado su carrera profesional por nada. Y al mismo tiempo, bueno, pues tiene pues ese sentido común, es una persona bastante razonable como incluso para, por amor, comprender sin llegar a cambiar en ningún momento sus sueños de vida. Y, Basilio, me ha llamado la atención al preparar la entrevista que, bueno, tu trabajo, ¿no? Y me llama la atención, bueno, me gustaría saber por qué un asesor fiscal y un economista decide escribir un libro, ¿no? Que es como pasar a letras puras, ¿no? Pues, sinceramente, bueno, yo creo que la escritura y la literatura pues tienen algo que otras ramas no tienen. Incluso podríamos decir, incluso, otras profesiones y es que tienen un hueco para todas las demás. Da igual que tú seas asesor fiscal o seas informático, si tú quieres compartir algo, si tú tienes ganas de contar algo, la literatura tiene un hueco para ti. Y, de hecho, bueno, pues yo creo que el mundo de la cultura y, en este caso, muy concretamente, la escritura, pues solamente entienden de vocación y de ganas de compartir. Entonces, bueno, pues en ese sentido, bueno, pues tuve la idea de escribir una historia como esta y aquí lo encuentro. ¿Y cuáles son tus referentes, Basilio? ¿Qué autores y qué libros suelen leer? Bueno, pues a mí Géneros, sinceramente, pues no solamente me gusta la novela romántica. De hecho, bueno, este libro pues está categorizado como romántico, pero también tiene mucha acción. A mí me gusta mucho la acción, la fiesta ficción. Bueno, bueno, si es verdad que si tuviera que decir nombres, pues a lo mejor, bueno, pues serían María Martínez o Alice Kellen. Bueno, serían, pues, autoras de referencia. Y esta pregunta es complicada. Bueno, no lo sé si ya te la has planteado, pero ¿cuál dirías que es la mayor virtud del amor que ha derrotado a la violencia? Pues la mayor virtud de este libro, pues es mostrar que, bueno, que una persona, pues puede tener talento, puede tener capacidad de esfuerzo, capacidad de sacrificio, pero hay determinados sueños en la vida que para conseguirlos, pues necesitas una inspiración mayor. En concreto, pues uno de los personajes nos muestra cómo esa inspiración, pues es algo distintivo, nos muestra cómo la lleva, pues, a un nivel superior de la vida cuando, digamos, entiende que su objetivo, pues, se trasciende más allá de ella misma. Entonces, bueno, pues esa parte sería, pues, la mejor parte de la obra. ¿Y dirías que hay una gran influencia cinematográfica en el libro? Pues yo no diría que hay, pues, una gran influencia, digamos, pero sí que, pues, por ejemplo, pues a lo mejor en alguna, digamos, en alguna parte de acción, pues si me he basado, por ejemplo, pues recuerdo en un golpe de Liam Neeson, es venganza, pero vamos, en general en lo que se refiere a estructura, argumento, la manera de contar los sentimientos, diría que no. De hecho, incluso, pues una tarde, antes de comenzar a escribir este libro, pues vi muchas películas de acción, bueno, el típico maratón, que hay un sábado, y todas esas películas, bueno, pues tenían buenas tramas, pero algo fallaba, y, bueno, pues pensé, entre otras cosas, bueno, pues escribir una historia de acción, pero en donde sea, digamos, el sueño de vida o el sentimiento, el que mueva toda la trama, y no solamente los disparos y los golpes. Sí, que tenga un trasfondo un poco más profundo, ¿no? Un motor más profundo, ¿no? Eso, de hecho, bueno, pues yo creo que esta historia, pues nos muestra también, pues un trasfondo, en donde, bueno, pues nos muestra como un mismo sentimiento en una persona, pues puede ser un motivo para avanzar, y en cambio, en otra, pues debido a una personalidad más nostálgica o introvertida, pues puede convertirse en una obsesión que la afecte negativamente y le lleve a tomar malas decisiones. Ese trasfondo también lo tiene la obra. Y, Basilio, ¿qué le dirías a una persona que, como tú sientes que tiene talento para escribir, pero que, sin embargo, tiene inseguridad al respecto? ¿Qué es lo que le ocurre a mucha gente? Pues yo les diría que se lanzasen, que se lanzasen porque compartir es algo bonito, y la escritura, si tienes esa habilidad, pues bueno, pues tienes un regalo realmente. Entonces, pues aprovechalo porque conectar, compartir, pues es algo especial. Y, ¿cómo está siendo tu experiencia con tu sello editorial? Pues, bastante buena. La verdad es que todo, en todo momento, pues todo ha sido muy cercano, con mucha atención. Bueno, se nota, pues un sello, pues, que tiene mucha vocación por lo que hace. Y eso, pues es genial para la gente como yo. Bueno, ¿y qué libro tienes ahora mismo en tu mesita de noche, como se suele decir? Pues, actualmente, pues tengo la fragilidad de un corazón bajo la lluvia. ¿Te gustaría verte de algún modo como autor en el futuro o no lo has pensado? Pues, bueno, de hecho, pues la secuela de este libro, pues la empecé a escribir hace un mes y medio, porque, bueno, tengo estructurada, pues, en dos partes más de la historia. De hecho, bueno, pues esta segunda, quizá, aunque sea la segunda, quizá va a ser la más importante y le va a dar título a los tres libros. Entonces, pues sí que tengo pensado continuar escribiendo. ¿Estaremos expectantes, entonces? Bueno, por lo menos creo que, bueno, pues creo que es una continuación, digamos, que sorprende. Si va a dar título a los tres libros, pues ya lo he pensado, será, bueno, para siempre que un día más se titulará. Pues, Basilio, muchísimas gracias por atender a Publishers Weekly en español y enhorabuena por el amor que ha derrotado a la violencia, que sabemos que merece muchísimo la pena. Así que, gracias y felicidades. Muchas gracias a vosotros. Encantado de conoceros. Un placer. Un placer.